Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Os saludo desde Cramundana. Os voy a contar un poco cómo va a ser la semana. He tenido la suerte de poder trabajar en un proyecto. Yo diría que en uno de los proyectos más interesantes desde que estoy trabajando aquí en Suiza. Como algunos sabéis, si habéis visto el vídeo de 10 cosas sobre nosotros, yo trabajo como especialista en marketing digital para una escuela muy reconocida a nivel internacional de turismo y hostelería y gestión hostelera. Pues bueno, con esta moda de los youtubers, de los influencers, hemos decidido invitar a 10 youtubers de todas partes del mundo a pasar una semana con nosotros, tanto aquí en el campus que tenemos en Suiza como en el campus de Marbella. Tenemos youtubers de India, de Rusia, de Francia, de China. Bueno, en China realmente no es YouTube, son otras redes sociales, pero también hacen videoblogs. Tenemos a Mari, de Makeup by MH y la vida de M, que igual ya la conocéis porque salí en un vídeo con ella. Ella es de Venezuela, pero vive aquí en Suiza. Bueno, tenemos un grupo muy heterogéneo, pero súper interesante. Ya nos conocimos anoche. Van a pasar dos días y medio aquí, van a vivir como estudiantes en el campus, vamos a hacer un montón de actividades fuera del campus también. Y como os he dicho, el miércoles volamos a Málaga. Estoy, la verdad es que súper emocionada, apenas he podido dormir esta noche porque me encanta tener la posibilidad de pasar una semana con ellos, no sólo para enseñarles lo que es la vida aquí, sino también para hablar con ellos, descubrir de dónde sacan la inspiración para sus vídeos, cómo gestionen sus canales. Me parece que va a ser una experiencia súper enriquecedora. A Rafa, al pobre, lo tengo en casa. Lo vais a echar un poco de menos últimamente en los vídeos porque ya veréis que colgaré otro vídeo exactamente anoche. Volví de Barcelona también, de pasar un fin de semana con mis amigos de Erasmus, de cuando estudié en Suecia. Siempre me mezclo Suiza con Suecia. Bueno, en Suecia. Hacía como cinco o seis años que no nos veíamos. Y también lo colgaré cuando la vida me dé de sí tenga tiempo de editarlos. Y esta semana, pues os vamos a llevar con nosotros. Os voy a presentar a los youtubers, os voy a enseñar lo que hacemos en el campus. Y espero que os guste y lo disfrutéis. This is Marion, La Duce Melody. Y a Mari, que ya os he comentado antes, ya la conocéis, de Makeup by MH y La Vida de Emel. Y tenemos a Natasha y a Ruslav de... Russel, Red Man, Young. Days of Beers. Os pondré todos los links de sus canales abajo para que los conozcáis a todos, sigáis sus vídeos y veáis un poco la aventura de esta semana desde otros ángulos. Aquí se puede ver todo reproducido lo que está explicando el profesor con toda la instrumentaria para cocinar. Y es muy cómodo porque los estudiantes pueden estar sentados y tener una visión completa de todo lo que se está haciendo aquí. Y todo esto, absolutamente todo, se prepara dentro de esta cocina donde vamos a pasar. Ahora, esta es la cocina más grande de todo el campus. Aquí se preparan alrededor de 800 comidas al día. Como veis, tienen todos los utensilios y toda la maquinaria de una cocina profesional. Y el objetivo de estas clases prácticas es no que ellos vayan a dedicarse a hacer la comida el día de mañana, que bueno, si es lo que quieren, sí. Pero principalmente es que sepan gestionar negocios el día de mañana, que puedan llegar a puestos de manager, pero que sepan exactamente cuánto tiempo hay que dedicar a preparar una comida, cómo se debe de servir, qué ingredientes hacen falta. Por ejemplo, para gestionar un restaurante necesitas hacer todo el inventario de comida, por supuesto. Todos los pequeños edificios que veis alrededor forman parte de las construcciones del campus. O sea, no hay un edificio grande, sino que está todo repartido por la montaña en consonancia y en armonía con el paisaje. Y es un ambiente como muy de comunidad. Hay aproximadamente unos mil estudiantes en el campus todos los semestres. Y parece mentira que en un sitio tan pequeño hayan tantas nacionalidades. Pueden llegar a haber aproximadamente unas casi cien nacionalidades en el campus cada semestre. Vas caminando y escuchas todos los idiomas posibles. La mayoría de los estudiantes tienen como uno, dos, tres pasaportes. O sea, uno llega aquí y se siente como tan normal, ¿no? Y es una pasada. Realmente es una pasada. Es algo muy diferente a lo que conocemos nosotros por los campus tradicionales, ¿no? Yo no sabía que existía este tipo de universidades hasta que llegué aquí a Suiza. Y lo mejor es que las fiestas de esquí están apenas 10 minutos del campus. O sea, que en invierno, a todos los que les guste esquiar, si tienes la tarde libre, te coge los esquís, el funicular y arriba esquí. Aquí estamos trabajando en el trabajo que acabo de hacer. Anís, es un magnífico trabajo. Santiago, ¿nos puedes explicar en qué ha consistido la clase de hoy? Santiago, ¿de qué país eres? Eh, Colombia. ¿Colombiano? Sí, ok, entonces nuestro trabajo hoy consistió en, como pueden ver en el tablero, unir creatividad, innovación y pensar como fuera de lo normal, de lo cotidiano. Y crear rápidamente, de aproximadamente, de 3 a 4 minutos. ¿Quién tengo por aquí? Mira esta entrada que veía. Vamos a ver esto. ¿Cuál es el trato virtual? Ella lo dijo, pero no lo escuché. Pero te explican todo antes de que la bomba. Te dan una explicación de qué no van a hacer. ¿Te dan una explicación de qué no van a hacer? ¿Te dan un poco de italiano? ¿Qué es lo que se va a hacer? Están no solos estudiando desde el primer semestre, entonces están todavía un poco tímidos. Hablan así con la voz muy bajitas. Entonces, sinceramente, no nos hemos entrenado mucho del menú, pero aquí todo está bueno. O sea, no... Lo que nos damos, adentro. Vale, a disfrutar. Hoy me toca hacer hasta la actriz, como habéis podido ver. Estoy con Sherry y con Baiba del canal Capri y están haciendo un vídeo intentando reproducir una clase como si ellos volvieran a la universidad de nuevo. Y tenemos el placer de tener esta noche una clase magistral con uno de los chefs de la escuela. Digo que Mari ya está aquí. Yo le voy a hacer la de Carolina. Tú la haces, yo te grabo. ¿Qué te parece? Si no hay más vídeos, ustedes sabrán por qué fue. Bueno, esos cuchillos... Mirad lo que hay por aquí. Tenemos todo tipo de utensilios, que lógicamente hay que tener mucho cuidado. Pero lo bueno del menú que vamos a hacer esta noche es que va a ser todo con utensilios que todos tenemos en la cocina. O sea, va a ser una cena elaborada, fina, vamos a trabajar en la decoración, pero es algo que todos vamos a poder hacer luego cuando lo vamos a casa, lo vamos a poner en práctica. Y vamos a darle una vuelta en las ensaladas a estas que haro, que siempre conmigo. Pero va a ser una versión un poco más. Exacto. Para impresionar a nuestros invitados, cuando hagamos el apresler encalzado. La competición de a ver quién es capaz de pelar un huevo de codorniz sin que se le rompa. ¡Felicidades! 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 ¿Puedes ganar? Así quedaron los demás, solo para que tengan una idea. Sí. Bueno, gracias. Afortunadamente el mío ya está dentro de la copa y no lo podéis ver. De los frutos de nuestros esfuerzos culinarios de esta tarde. Mira, Karolina, ¿a qué nos suena esto? Esa es de mía, ¿verdad? No lo sé. ¿Cómo la puedo reconocer? Lleva tu nombre. ¡Vas lo hago que eso! Este es el chocolate que nos han traído Natasa y Ruslan, de Rusia. Y Gio casi lo acaba de confundir con su smartphone. ¿Nos puedes, por favor, demostrar cómo has cogido el chocolate? Mira, aquí está toda su imagen. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí!